¿Cómo está? Mamá ya está muy bien ¿Cómo está? Ya salta con un pie ¿Cómo está? No quiere saber ¿Cómo está? Ok ¿Cómo está? Ok ¿Cómo está? No tan bien pero comiendo ¿Cómo está? De mí se va riendo ¿Cómo está? No sé si tú me estás bromeando ¿Cómo está? Ya muy bien, me voy No sé si tú me estás bromeando